Pues seguimos aquí en WPPI en Las Vegas, hay muchísimos stands, no sabemos dónde parar y todo, estamos buscando obviamente los productos más populares y los más innovadores y buscando eso precisamente para que ustedes puedan ver las opciones que hay en el mercado, llegamos aquí al stand de Lens Flipper y estamos con Brandon que va a hablar en español durante toda la entrevista porque habla perfecto español, ¿verdad Brandon? si, ok, no no, 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 sin duda, no, 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 no. Así que os diga un poco sobre el Lens Flipper. Ok, bien, sí, así que tienes el Lens Flipper aquí, está非常ando a la detalla, tienes una lensa en el lado, y si no quieras jubilar el leso, e solo quieres tomar dos lenses, tomas esto, y pongas esto aquí, linea esto, y luego antes de lo diar para este lado, detrás todo el Otra Lens, ¡pum!, y te voy a la línea, ¡pum!, y ahí está! Tienes dos lentes, tienes que ir a trabajar. Eso es muy fácil. Es increíble. Es un gran gadget para las casas. Tienes que hacer las escuelas. No quieres llevar grandes bolsas. Un montón de equipos. Tienes dos lentes. Es increíble. Y tienes eso para todas las marcas, ¿verdad? Sí. Canon, Sony, Fuji. Nikon. Es increíble. ¿Y cuánto es el lens flipper? El lens flipper es normalmente $75. Y también tenemos esto. En caso de que no quieras. Puedes poner esto en. Aquí. Esto también. Y escucho muchas cosas geniales. Tienes otros clientes que compré en los últimos dos años. Estoy muy impresionado. Tienes grandes reviews. Tienes gran feedback. Y es maravilloso. Entonces, voy a obtener mis después de esto. Como dije. Bueno, sí. Es realmente una gran idea. Esa gente como yo. Que shoot weddings. Estaba diciendo que si cargas una cámara y más de una lente. Esto es una opción perfecta. Es increíble. Así que chequen. Chequen en la página de Lens Flip. Es www.lensflipper.com Ok. Entonces www.lensflipper.com Ahí pueden ver los productos de ellos. A lo mejor comprar. Do you know if you ship to Mexico or not? We ship all over. So that's from what I know. Ok. Yeah. Some people are here from other countries. And yeah. So there. Ok. Bueno, pues parece que sí. Australia, Mexico, a todos lados. Así que chequen la página. Pregunten por Brandon. Y diganles que él está dando un descuento especial. You're giving a special discount? Nah. Just kidding. So, Brandon, thank you very much for your time. Very interesting. And I'll be seeing you soon. Thank you. Seguimos. Take care. Lens Flipper.